Con momentos de plática colombo-holandés, logística, transporte y multimodalismo, la semana pasada el dirigente expresó que los empresarios holandeses pretenden ser parte de la tendencia tecnológica de la capital antioqueña y declaró el interés de dar a conocer las oportunidades de negocio que ofrece Holanda. A 45,9 millones de dólares subieron las exportaciones de Antioquia a ese país en 2015, concentradas en productos textiles, utensilios domésticos y frutas. Añadió Jan Willen que el interés de la compañía del país europeo en la cantidad se reflejó en la creación de un punto de contacto en 2016. No podemos olvidar que Holanda tiene un espíritu comercial y trabajador como el de Medellín. Eso hace que cuando una empresa explora el mercado colombiano y llega a esta ciudad, pues se siente que culturalmente hay un vínculo que no se da con otras regiones del país, expresó Willen. Al interés naciente de compañías holandesas del sector de tecnología de la información por llegar a Colombia se suma en la sociedad del sector de transporte y logística. En ese caso ofrecen equipos y conocimientos para hacer los puertos más provechosos y profesionales. En el sector de servicios resalta el apogeo del turismo médico que llega desde Holanda al país y a las empresas que quieren traer dispositivos médicos o diseñar ciudades inteligentes. Gracias. Gracias. Gracias.